hola muy buenas bienvenidos a este octavo vídeo del catálogo la edición 8 del catálogo y enlazo un poco con el anterior que se trabajaba motivos de cuatro notas aquí va a haber también motivos de cuatro notas en principio descendente pero vamos a ver las variantes que tiene sobre esta base por ejemplo en menor tenemos el primer el primer motivo que es la gruta del fingal o las hébridas la abertura de mendelssohn suena así etcétera el segundo ejemplo de este motivo de cuatro notas se encuentra en tchaikovsky al comienzo del del primer concierto para piano en tchaikovsky que suena así y Amén. El tercer ejemplo de estas cuatro notas descendentes, y por cierto que es el primer ejemplo de música cubana, es de Liceo Grenet, el famosísimo Ay Mamá Inés. ¿Qué? Y ahora encontramos otra vez el mismo motivo en Pirgint de Grieg, la mañana, el comienzo de Pirgint. Bien, y ahora el motivo va a ser transportado, mejor dicho transportado, el motivo está siendo siempre transportado a otras tonalidades, me parece siempre la misma tonalidad. Pero una de las notas va a ser transportada octava-baja, vamos a explicarlo. El primer ejemplo de Beethoven, tenemos un ejemplo de Beethoven, otro ejemplo de Mozart y otro ejemplo de Juan Sorano Pedrero. Vamos a ver, el de Beethoven podría hacer así si imitase los anteriores. Pero sin embargo esa primera nota va abajo. Entonces, ¿veis? En vez de es, es lo mismo va a pasar con el ejemplo de Mozart y el ejemplo de Juan Sorano Pedrero. Son las mismas cuatro notas descendentes, las mismas cuatro notas de una escala, en este caso menor, pero la primera nota transportada a una octava-baja. Entonces el motivo, digamos, que se muta un poco, cambia, ¿no? En el caso de Beethoven. Este es el de Beethoven. El siguiente ejemplo es de la Sinfonía 38 Praga, de Mozart, de las grandes obras de todos los tiempos, vamos. Y un gran, bonito homenaje a esa increíble ciudad. Y aquí está este motivo de nuevo, pero con esa peculiaridad que ya vimos en Beethoven. Igual que Beethoven era en menor, pues este tema va a ser en mayor. Etcétera, ¿no? Y luego, más adelante pasa a menor. Etcétera. En fin, la última melodía de este trío de melodías que empiezan con las mismas cuatro notas, vamos a decir, es de, ya dije antes, de Juan Solano Pedrero, y es un tema muy conocido que hizo famoso el gran Manolo Escobar. Efectivamente, es el poron pompero. El siguiente motivo, que ya es el último, por el día de hoy, es, bueno, es muy famoso el famoso Susana. Y entonces, el motivo habitual sería, pero esta vez no es esa nota hacia abajo y, no, ahora es Capicúa. Son las mismas notas, ¿no? Vamos a rehacer un pequeño repaso, ¿no? Mendelssohn. Ya sería Tchaikovsky. Y la melodía. Vamos a coger la misma tonalidad para que lo veamos. El famoso, vamos, este, Elisogrenet, la misma Benes. Y luego, el famoso poron pompero. Y ahora, en cambio, es. Ahora, en cambio, la melodía es la que sigue, el famoso Susana. Pues hasta aquí esta pequeña historia de estas cuatro notas que dan para, supongo que para mucho más. Seguramente hay muchos más ejemplos en toda la música que puedan tener esas cuatro notas. Porque, al final, se trata de que son pequeños clichés que la música siempre utiliza, como cualquier arte. Y la gracia está en utilizarlas, poder seguir utilizándolas, pero de muchas maneras. Entonces, este es un ejemplo que espero que dé que pensar a muchos músicos también y a muchos aficionados. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!